Voy a decir que está bien o está mal. Se me apretó... Se olvidó apretar el botón Goliven. Así que vamos a ir con el opening de no. Vamos a ir con el opening de no. Ahí va. Es el opening de no. De no. El nuevo opening. ¡Eh! El nuevo opening. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido al programa de hoy. Chiquillos. Y bueno. Hoy me acompaña mi querido Roberto. Que es también emblemático en el asunto de... Y con alto conocimiento en el tema de los efectos especiales. Principalmente en el área de la literatura. Y lo quise invitar porque él sabe muchísimo sobre este tipo de cosas. Él, digamos... Lo ha conversado muchas veces. Lo ha hablado muchas veces en su revista LB Magazine. Así que... Hoy día me acompaña Roberto. ¿Cómo estoy Roberto? ¿Roberto? ¿Hello? Ahí sí. Parece que no me estaba escuchando Roberto. Hola Roberto. ¿Cómo estás? Hola. Estás con el micrófono muteado. Ahora sí que te estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? De bien he empezado la presentación de nuevo. Empecé con el micrófono muteado. No me di cuenta. Los nervios. Recién estamos empezando de nuevo. Voy a hacer todo el discurso de nuevo. Bienvenido chicas. ¡Pesémonos! ¡Pesémonos! ¡Pañones! Bueno, voy a hacer todo el discurso de nuevo. Vamos a empezar esta nueva temporada de Free World. Y esta nueva temporada vamos a hablar específicamente de los efectos especiales. Voy a hacer críticas, voy a hacer recreaciones porque es el área que a mí me compete. Soy experta en eso. Llevo 15 años trabajando en el área de los efectos especiales. Tengo dos premios internacionales por eso. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en nuestros programas. Y en el día de hoy me acompaña Roberto, que él tiene bastante experiencia. Él tiene una revista que se llama de bastante recorrido. Que se llama LDP Magazine. En donde él ha tomado este tema muchas veces. El tema de los efectos especiales. Y hoy día vamos a hablar un poco de la diferencia entre efectos prácticos. BFX, BFX y CGI. Ya que muchos dicen, no, es que CGI es malo, que CGI no me gusta en la cuestión. Y yo les digo a esas personas... ¡Simio! ¡Simio malo! ¡Malo! Así que chiquillos. Hoy día vamos a hablar de eso. Que es principalmente... Y bueno, me acompaña Roberto. ¿Cómo estoy Roberto? Tanto tiempo que no estoy amistada. Hola, aquí estamos. Te estaba viendo que estáis jugando el mimo. Pero ahora ya... Ya te estoy escuchando. Sí, bueno. Gajes del oficio. Cosas del directo. Estoy un poquito oxidado. Hacía tiempo que no... Hubo más de un mes que no estábamos haciendo programa. Sí, ¿no? Ya estamos aquí. Pero ya estamos aquí. Así que hoy día vamos a hablar de todo un poquito. Sí, hoy día vamos a hablar un poco de la diferencia de los efectos prácticos. BFX y CGI. Correcto. Y tú más o menos... ¿Qué te manejas con respecto a eso? ¿Qué tanto sabes sobre eso? Mira, hemos escrito varias cosas. Varios artículos en LDP dedicados al mundo de los efectos especiales directamente. Inclusive Gabriel Guamay. Pero también lo ubica Gabriel. También es experto en efectos prácticos. Ha trabajado en la materia. Entonces, hemos, en cierta manera, abarcado bastante el tema. Entonces, queremos que comencemos hablando un poquito de historia antes de comenzar. Sí, para hablar un poco de lo que es historia de los efectos especiales, las raíces de los efectos especiales, comenzó por ahí por el año 1902. Y esto que estamos viendo en este momento, es un filme que se estrenó, como les dije anteriormente, por ahí por el año 1902. En un filme que me parece que es francés, que se llama... ¿Francés? ¿Francés? ¿Sí? Por eso dije francés. Dirigido por Georges Méliès. No sé cómo se pronuncia. En francés, que se llama Viaje a la Luna. Voyage de la Moon, en inglés. Y este es un ejemplo perfecto en cómo se hicieron los efectos especiales, combinando diferentes técnicas, digamos, de transposición de cámara, pintura mate y combinación con filmes que servían para poder generar efectos de profundidad y para poder, digamos, recrear escenarios como los que estamos viendo. Que para la época fue así como, ¡guau! Esto sí que es increíble. Sí. Lo conectamos un poquito con los amigos, cómo nace todo este cuento. Eso es lo que yo estoy comentando. Te resumo. Sí, lo que pasa es que tampoco nos vamos a hacer un infodoping sobre esto, si hay mucho más que hablar. No, no, no. Súper rápido. Súper rápido. Georges Méliès viene del mundo del teatro. Él se interesa cuando ve algunas primeras proyecciones de las primeras cámaras de cine. Las primeras proyecciones se interesa en el cuento. Y él viene del mundo del bodybuilding, del teatro, se maneja todos los trucos de magia y todo el cuento. Y por un accidente, él descubre que a través de una obstrucción de lente, él puede hacer algún tipo de efecto. Y de ahí empieza a aplicar todos los efectos que él sabía del teatro, los empieza a aplicar en la pantalla. Y de esa manera nace el mundillo de los efectos especiales como lo conocemos hoy en día. De una manera muy rápida, resumiendo cómo este caballero se transformó en toda, en toda una leyenda y pionero en todo este género. Exactamente. Entonces, eso digamos fue lo primero, que para la época fue como wow. O sea, ver este tipo de cosas en aquel entonces fue realmente una innovación. Recordemos que el cine, en su inicio, primero partió siendo mudo, luego tuvo audio y eso ocurrió por accidente. Yo no sé exactamente cómo fue la historia del cine cuando empezaron a ocupar audio, que empezaron las primeras películas musicales. Y avanzando un poco en lo que es la evolución y la historia de los efectos especiales, tenemos otra, digamos, obra de arte, digamos que es precisamente King Kong. Esta película se estrenó el año 1933, donde usaron maquetas gigantes para dar vida al monstruo en estas escenas icónicas. Y también ocuparon animatronics, que digamos que eran los primeros que se ocupaban en el cine. ¿Cómo funcionaba un poco este asunto de los animatronics, Roberto? A ver, los animatronics empiezan gracias a Willis o Brian, aunque ya habían algunas experiencias de animación mucho más antes de Brian. Pero él la empieza a perfeccionar junto con Delgado. Son dos personas que empiezan, de cierta manera, a crear este tipo de efectos especiales. Delgado se encargaba de la escenografía y Belía se encargaba, perdón, o Brian se encargaba de la animación cuadro a cuadro. Una de las cosas que llamó mucho la atención, porque King Kong no medía más de 30 centímetros el muñeco que utilizaron para todas las escenas en stop motion. Y la crítica cuando lo vio, decía que era tan increíble la animación que hasta los pelos se animaban. O sea, daba la impresión que el mono estaba vivo. Pero el cuento era que simplemente que al ser movido el muñeco, los dedos te quedaban marcados en la piel, que tenía una piel de conejo realmente el muñeco. Y estas partes aplastadas en el muñeco daban la sensación de movimiento aparte. Una cosa que fue muy increíble. Además, una de las cosas muy interesantes, las técnicas que se crearon para King Kong, fueron dos proyecciones. Una trasera y una delantera, donde se proyectaban escenas que ya estaban hechas y donde los actores interactuaban con la pantalla para dar la sensación que era animación o acción en vivo. Esas fueron dos de las tantas cosas que se crearon para King Kong y a un nivel, a una escala cada vez más, más grande a nivel de efectos especiales. Y ojo, y eso que los estudios, los grandes estudios de cine, no les interesaba gastar dinero en efectos especiales porque encontraban que era demasiado caro y no valía la pena. Pero eran estos pequeños estudios, como RKO y otros, que sí se las jugaron y vemos estas maravillas que hasta el día de hoy nos sorprenden. Efectos especiales. Hay que distinguir una cosa aquí, chiquillos. Que en el cine se ocupan tres técnicas, hoy por hoy, se ocupan tres técnicas para hacer los efectos especiales, como muchos encerramos en una sola cosa. Están los efectos visuales, que es un tiempo bastante amplio, pero los efectos visuales generalmente, el término correcto son efectos prácticos, donde se ocupan figuras mecánicas, efectos ópticos, maquetas, efectos de escenografía. De hecho, yo voy a... aquí yo tengo un ejemplo de lo que son exactamente los efectos prácticos. Se realizan... los efectos prácticos por lo general se ocupan en el set mientras se hace el rodaje, vale decir, con efectos de cámara, y luego se modifican o se arreglan un poco en postproducción, para que las escenas tengan como... se vean más reales, pero básicamente esos son los efectos prácticos o efectos visuales. Los efectos visuales también tienen algo mucho que ver con lo que se hace hoy día, que se llama composición. Y la composición, como explicábamos antes, partió con los primeros años del cine, que se ocupaban... se grababan los negativos y se ocupaban unas cienes que se llamaba Mate, que eso es lo que estamos viendo ahora en este momento en pantalla. Donde se grababa primero el personaje, se filmaba el personaje en una pantalla verde o solamente con un fondo de un color en particular, y ese Mate luego se reemplazaba por la escena donde estaban los actores reales, y eso se hacía en una cine que se llamaba composición. Hoy en día eso todavía se hace con un software que se llama After Effects, que ahora se ocupa mucho en los colegios, se ocupa mucho en la industria del cine. Y se está ocupando otro software ahora que se llama Nuke, que también permite hacer eso. Eso es más o menos lo que son los efectos visuales o BFX. Ahora, hay que entender que tanto los efectos prácticos como los BFX funcionan de la mano. Eso significa que de repente se ocupan elementos... se hace el trabajo de composición, como expliqué, de mezclar animatronics u otros elementos. Hoy en día ahora se ocupan elementos creados en 3D, que se hacen aparte, por ejemplo un camión, un vehículo, un robot o un personaje. Se anima en forma independiente y luego se precompone en una escena donde están los actores. Eso se hacía mucho en un principio cuando aparecieron los primeros efectos especiales con Jurassic Park. Recordemos que Jurassic Park fue una de las primeras películas en incorporar lo que es CGI, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y eso básicamente son los efectos visuales. Luego tenemos, lo que hablábamos son efectos prácticos, ojo, no se confundan. Luego vienen efectos visuales. Los efectos visuales es una combinación de tanto técnica en 3D, como elementos también prácticos, como elementos en escena. Por ejemplo, para la película Inception, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre en español, Roberto. Era Inception. Sí, bueno, para la película Inception, para la escena donde están peleando en el hotel y empieza a girar todo. En realidad eso era un set, donde la cámara estaba fija y lo que giraba era el set. Controlado por los mecanismos hidráulicos y qué sé yo. Esa tenía que ser ocupado muchas veces en otra producción, en videoclips también, donde se innova un poco con esto. 2001, la mosca, por si te hará. Claro, exactamente. También se ocupan explosiones reales o explosiones de maqueta y se graban con un fondo verde. En un principio primero se hacía un fondo azul. ¿Y por qué se ocupaba el fondo azul? Porque no había nada más que tuviera ese color y era fácil removerlo en postproducción y luego integrarlo a otro fondo, que podía ser un escenario, podía ser un castillo, explosiones, otro tipo de cosas. Y eso se hacía con edición lineal, en software, con máquinas súper complejas, donde se agarraban los negativos y se mezclaban y permitían hacer eso. Con la llegada de la informática eso ya se empezó a digitalizar. Y uno de los pioneros en hacer eso fue Steven Spielberg, si no lo sabían. Hay un documental que se llama Light and Magic, si no me equivoco, que está en Disney Puss. Sí. En Disney Puss. Es muy bueno, véanlo. Ese documental, Spielberg explica que cuando él hizo la primera película de Star Wars, y luego cuando estaban trabajando en la segunda parte, que era el Imperio Contra Ataca, ellos querían... George Lucas. George Lucas, perdón, sí, George Lucas. Él quería tener acceso a las escenas sin necesidad de estar buscando rollo por rollo y buscando las latas y estando horas buscando. Y al final nunca avanzaba. Entonces él quería crear un sistema que permitiera hacer esto. Se me coló el... Estos son problemas del directo, Gigi, ¿o? Porque recién estábamos retomando y me equivoco un poco, así que... Esa técnica de estar con una cámara de... O con un visor de televisión, viendo lo que se estaba grabando, eso ya lo utilizaba Jerry Lewis en 1955, 1956, cuando él ya empieza a actuar como director de cine y hacer sus propias películas. Aunque él dice que él no es el inventor de eso, que ya se usaba en el cine, pero él fue la que le dio el impulso inicial a gran escala. Y de ahí ya luego empezaba a utilizar la misma tecla. Claro, entonces retomando un poco lo que quería George Lucas, quería un sistema lineal, digital. Esto era todo a mano, rápido de encontrar, editar y arruinar. Y crearon el primer editor no lineal, digital, que era una cuestión tremenda, muy grande. Parecía un... Un automóvil. En serio, si era una consola con un teclado chiquitito. Una pantalla así, chiquitita. Y habían digitalizado todo en servidores grandotes. En aquel entonces, imagínense, estamos hablando de la época del Imperio Contra Atacas. ¿Cuánto? ¿El 80? ¿El 84? Por ahí. 81. 81, donde ni siquiera existía el concepto, edítalo en algo. Hoy por hoy hay software gratuitos, como David Ruizol, donde uno lo puede descargar y editar. Incluso hay hasta editores para ocupar en el teléfono, donde uno puede editar sus propios clips y los puede subir. Y eso es el avance de la tecnología, que yo de verdad lo aplaudo mucho, porque permite que justamente avancemos y superemos etapas, como civilización. Entonces, él fue uno de los peoreros en crear esto, lo que se llama edición no lineal. Y ahí es donde aparecen los primeros editores de video, que luego con el tiempo... Bueno, a George Lucas le dijeron, no, vos estáis loco, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Te enfermaste de la cabeza, por Dios. Bueno, pero él dijo, no, háganlo, si yo lo quiero, lo necesitamos y va a funcionar. Entonces, y así fue evolucionando con el tiempo. Y eso nos permitió tener producciones como hoy, como vinieron más tarde, Jurassic Park y todo lo demás. No sé si tú quieres agregar algo sobre eso también. No, 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 estamos súper bien. Eso es, está claro. Chiquillos, eso es BFX. Kevin Kessner, lo único que te puedo decir es que Kevin Kessner es el director del Imperio Contra Ataca. Que es lo mejor de la saga de George Lucas. Claro, eso es BFX, chiquillos. Así que, resumiendo, efectos visuales era lo que se hacía en las primeras películas en blanco y negro, donde eran maqueta, animatronics y algunas técnicas que se hacían con lente. El stop motion apareció después con el BFX, donde empezaron a integrar explosiones, efectos de luz y composición que se hacía en edición. Y más tarde, con la película Tron. No sé si ustedes se acuerdan de la película Tron. Sí. Yo aquí tengo algunas imágenes. Voy a cerrar esto aquí un poquito. Van a ver a Arsina, que está de fondo, que ese es uno de las imágenes que yo ocupe para... Ya. ¿Qué es lo que es el CGI? Que muchos lo satanizan. Dicen, no, es que yo no voy a ocupar CGI porque es malo. Algunos dicen que Nola no lo hace porque es malo. No, no, no es por eso. No es porque le tenga fobia, ni alergia, ni nada por el estilo. Sino que es porque su estilo de... Como director es eso. Pero sí ocupa CGI para algunas cosas, cuando es necesario. Pero él prefiere ocupar efectos prácticos o BFX, que es lo que hablamos. Pero el CGI se introdujo inicialmente con la película Tron, del año 82. Que sorprendió al público, con efectos impresionantes. De hecho, yo tengo aquí algunas imágenes de Tron. A mí me sorprende un poco porque, si ustedes se fijan, hay momentos donde se nota el corte. ¿Se fijan? Ahí en los bordes se nota el corte que como que tirita. Eso pasa, principalmente, ese efecto... Lo vamos a adelantar un poquito. Fíjense en los bordes, que como que los bordes tiritan a ratos, como que no queda bien cortado. Esos errores pasan porque para hacer esta película se firmó todo en pantalla verde. Los personajes, los actores, en pantalla azul en aquel entonces, porque la pantalla verde después se cambió. Porque era más fácil remover el verde que el azul. Porque habían cosas que eran... Por ejemplo, eso pasó cuando se hizo la película Superman. ¿Se acuerdan de la película del año 78? La que hizo Christopher Reeve. Oye, lo que podemos agregar de Tron, que la mayoría de las escenas están filmadas en blanco y negro. Después se dio el trabajo de pintarlas una por una a mano. Hoy en día sería mucho más rápido en digital. Pero todo se pintó a mano. Claro, entonces... Era un bestial. No, yo encuentro que era así como terrible. Porque hacer algo así... Imagínense, no terminamos nunca. Por eso vienen equipos tan grandes. Ahora hay equipos más chiquititos. De hecho, por ejemplo, para hacer Godzilla Minus One, el equipo de personas que trabajó en esa película fue de 35 personas chiquillos. 35 personas. O sea... Sí. Nada. Hicieron la pega. Claro, comparado con todo lo que hicieron. Ahora, la próxima semana voy a criticar los efectos de Godzilla Minus One. Así que, tranquilo. Guarden los dientes, los cuchillos y todo. Y la próxima semana vamos a pelear eso. Entonces, Tron se grabó todo en pantalla verde. En pantalla azul. Luego se eliminó con técnica que se llama Chroma Key. Así se llama ese efecto. Sí. Y en composición, en edición de video, se integraron los elementos 3D. Que son los que vemos. Que de hecho, bueno, el resultado no es muy bueno. Hoy por hoy, el resultado no es muy bueno. La película no ha envejecido muy bien. Yo sé que algunos me van a decir, pero Cati, ¿cómo se te ocurre decir eso? Lo digo, porque sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. A pesar de que no desmerezco todo el esfuerzo que se hizo para poder hacer esta película. Que en realidad es increíble. Y gracias a eso también permitió que evolucionaran los efectos especiales. Y tuviéramos lo que tenemos hoy en día. De disfrutar de producciones gigantescas como Marvel. Que los entregó todo el universo cinematográfico de Marvel. Donde los efectos son increíbles. De hecho, George Lucas, justamente en este documental, dice que hoy por hoy. Ya no, los problemas, los efectos especiales no son un problema. Cualquiera que tenga una buena cantidad de dinero para poder invertir en ello. Puede tener efectos especiales muy buenos. Pero el problema ahora son las historias. Y es por eso que hoy en día estamos teniendo tantos problemas con las películas. Con muchas producciones que se están haciendo. Que tienen, claro, uno dice, oye, presupuestos son 200 millones. 100 millones de dólares. ¿Y por qué es tan alto el presupuesto? ¿Por qué? Porque la mayoría del dinero se va en la inversión de los efectos especiales. Mientras que las historias son historias muy malas. Así es. Y hoy día estamos teniendo esos fenómenos. Está ocurriendo un agotamiento general del público del cine de superhéroes. Hoy día ya casi nadie va a ver cine de superhéroes. Y hay una curva que se llama, que en este momento no la recuerdo muy bien. Hay una curva del cine que primero empieza lo épico. Luego empieza lo que es el primero infantil, pasa al épico, pasa a terror, pasa a comedia y se acabó. Y de hecho hoy día ya estamos llegando a ese punto. O sea, el cine de superhéroes de comedia es lo que está vendiendo. Hoy tenemos el ejemplo de Deadpool Wolverine, que es una película cargada de comedia. No es una película mala, por supuesto que no es una película muy buena. Tiene mucho fanservice. Muy entretenido. Pero es comedia. Es comedia. O sea, no son películas complejas como Duna, por ejemplo. Como Blade Runner, que son películas que tú puedes ver varias veces y descubrir cosas nuevas cada vez que la ves. Deadpool, Katrin, es igual que en el cómic. El cómic es parecer una sátira del género de superhéroes y está muy bien reflejado en las tres películas que se han hecho. Exacto. Bueno, hay otra cosa. Antes que se me vaya el santo al cielo, hay una película también donde, porque los que estuvieron encargados de todo esto, los que han innovado en todo este asunto de los efectos especiales, ha sido ILM, Industrial Light and Magic, fundada por George Lucas y Spielberg, ellos dos. Ellos hicieron un experimento, que no se dan mucho los créditos, pero si usted mira los créditos finales, lo va a escribir. No sé si tú sabías a qué me estoy refiriendo. Y una película que hoy por hoy se ha convertido en una película oculto, que es The Last Starfighter. Sí. Esa fue la primera película que se hizo ya directamente con todas las naves hechas digitalmente. Yo tuve la suerte de verla en el cine, me acuerdo, y sí, efectivamente, es una película de prueba para ver cómo se veían los efectos visuales digitales, especialmente en naves espaciales y en combate, que era el conejillo de India que tenían, para probarlo para posteriormente lo que iba a ser la trilogía original de Star Wars, que era el capítulo 1, 2 y 3. Sí, eso fue lo que utilizó. Es más, ni siquiera se nombra que está ahí el M detrás de eso, con el tiempo después se supo. En los créditos sí está, en los créditos finales de la película sí está. Bueno, en Jurassic Park se empezaron a ocupar lo que se llamó más tarde Rigging. El sistema de Rigging es básicamente crear un modelo en 3D, que en realidad es como una piel, básicamente, y a esa piel se le coloca un esqueleto, y lo que tú mueves es el esqueleto. Sí. Entonces, cuando esto apareció, uno de los pioneros del stop motion, cuando vio esto dijo, soy un dinosaurio, ¿cómo se llamaba? Tipping, Tipping. Era yo, Tipping, sí. A ver, Tipping, él ya había trabajado para YLM, había hecho varias animaciones. Lo más icónico que tú puedes reconocer de Tipping en Star Wars es el ajedrez, cuando juegan en el halcón milenario. Los at-at, cuando caminan en el regreso del Jedi. Y los town-town, cuando corren por el desierto. Todo eso está animado de manera, en stop motion tradicional, pero él crea otro tipo de stop motion que se mueve junto con la cámara. Ese también es un pionero. Y él había creado toda una serie de dinosaurios y criaturas, especialmente para Jurassic Park. Pero al crearse esta forma digital, él fue despedido desde que, por el propio Steven Spielberg, le dijo que vaya a la casa. Y después, a la semana, lo fue a buscar. No, 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 la verdad es que no fue exactamente así. Yo, de hecho, he visto el documental. Yo lo he visto de la boca, en entrevista, lo he visto de la boca de Spielberg, cómo lo cuenta. Bueno, según Tipping, después lo vuelven a llamar, porque no sabían cómo era un peso real de animal. Entonces, él entró a animar en stop motion y después ya lo traducen a CGI. Justamente para allá voy. Para allá voy. Yo recién les expliqué que para poder hacer, animar un personaje en 3D, pasa por dos procesos. Primero, el modelado, que es crear el personaje en 3D. Y es una malla, es como una piel, es como un modelo de plástico hueco por dentro. Y luego se agrega un esqueleto. ¿Ya? Este esqueleto se anima y se mueve igual como se animan las marionetas. Igual como animas las marionetas y ese tipo de cosas. Entonces, los animadores, en aquel entonces en ILM, no sabían cómo podían animarlo. Entonces, se creó un sistema que se llamaba sistema de rigging. Y no sabían cómo hacerlo. O sea, cómo es el movimiento real de un animal cuando camina, cuando corre. Claro, buscan referencias y ese tipo de cosas, pero no sabían cómo hacerlo. Y ahí es donde llaman a Tipping. Y le dicen, compadre, véngase para acá. Necesitamos que usted nos ayude y nos guíe en cómo se debe animar un personaje. Porque, chiquillos, la técnica para animar un personaje en 3D es la misma técnica que se ocupa para el stop motion. Por si no lo sabían. Yo lo sé porque lo he hecho. Con Superman hice, cuando remasteré hice Superman, hice algunas escenas con modelos en 3D. Si usted revisa mi canal, estoy haciendo un manga, que son personajes en 3D también. Hay unos videos que he subido también donde aparece un robot bailando, Michael Jackson. Y eso tiene esa técnica que se ocupa, que es el sistema de rigging con un personaje en 3D. Y para eso, la base, digamos, el fundamento para poder animar un personaje en 3D es el stop motion. Y el stop motion es el estudio de personajes reales que se convierten en fotogramas. Y esos fotogramas uno lo lleva, digamos, al modelo en 3D. Entonces, por eso llamaron después a esta persona y le dijeron, No, compadre, si usted va a seguir teniendo pega muchos años más porque tiene que enseñarle a la gente la técnica de animación. Y ahí es donde nace lo que es la técnica de animación que se conoce hoy en día. Que es, básicamente, que se enseña en la escuela, en la escuela de firma de Vancouver. Se enseña también esto, las técnicas de animación. Que permite que los personajes tengan un movimiento realista, no se vean extraños. Y eso es, precisamente, algo que, durante la historia de los efectos especiales, falló muchísimo. Porque, de repente, veíamos elementos en 3D y una serie. Uy, se ve ese muy raro, funciona mal. Y eso es, ¿por qué? Porque el animador, ojo, ojo con lo que voy a decir, no es porque no sepa. El Hollywood, durante mucho tiempo, ha estado pasando, digamos, por una mala administración. Y yo pensaba que eso ocurría solamente acá en Chile. Con los directores truchos que tenemos, que hacen películas malas, que no quieren invertir en efectos especiales. O que, liso y llanamente, llaman para que uno le haga efectos especiales y quieren que uno le haga la cuestión gratis, así como si fuera el hogar de Cristo. Por los pesos. De hecho, a mí me han llamado muchos directores truchos chilenos, para que le hagan los efectos especiales a sus porquerías. Y quieren que se lo haga gratis. O por 200 lucas, o por 300 lucas, que eso serían como 300 dólares. Así como, uy, ese es el efecto aquí. Claro, y la cosa no funciona así. O sea, entonces, ahí hay un tema de poca cultura con el tema. No voy a entrar en eso para no generar tanta polínquima, porque yo sé que algunos van a lloriquear y van a comentar ahí. Pero casi como decís, eso lo digo, porque es mi programa y digo lo que se me canta el culo. A lo que quería llegar. En Hollywood pasa algo muy similar. Es que uno dice, no, es que contratan artistas malos. No, lo que pasa es que de repente llega un director de cine y también tiene el mismo problema. Dice, no, es que quiero hacer una película con poner dinosaurios. Pero, ¿sabes qué? Quiero que anime los dinosaurios en dos días nomás. Y en realidad es una pega que es para una semana. Entonces le dan a los profesionales dos o tres días. Y además ese profesional está trabajando en otros proyectos. Entonces tiene poco tiempo para trabajar. Tiene poco tiempo para revisar la animación. Y por ende el producto queda mal terminado. Y después eso llega a los cines. Y la gente cuando lo ve dice, Uy, mira, son re malos los deje ahí. Pero pasa por eso, Chico. Por ejemplo, sí, mira, por ejemplo, se hizo un efecto especial es práctico que ha hecho desde un hombre lobo americano, Londres, Thriller y un montón de otras producciones más. Él estaba a cargo, porque siempre le gustaba trabajar con hombres lobos. Y hubo muchos cambios de directores. Y ya estaban a caballo de los plazos. Y dicen, por favor, a mí déjenme todas las escenas de efectos prácticos. Yo sé cómo transformar realmente un hombre lobo que se vea bien. Le dicen, no, 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 no. No hay tiempo. Se lo vamos a pasar a otras personas para que lo animen. Y él alegó, alegó y no le hicieron caso. Entonces se nota cuando está el trabajo de él, que es súper bueno, cuando lo meten gente que no sabe del cuento de cómo hacer una transformación de un hombre lobo y se ve muy, pero muy falsa esa transformación en pantalla. Justamente por los tiempos, equipos de trabajo que se van cambiando, gente que entra de una semana a otra, se la pega, se despide y nunca más aparece. Entonces, es verdad. Pasa eso. Claro, yo pensé que eso pasaba acá solamente en Chilito Lindo, pero no, no, no. Ocurre en Hollywood, está pasando mucho. De hecho, pasó con Flash. Ustedes saben la película, la última película de Flash, que fue un fiesco en el cine, cuando vimos la escena del tiempo bala, cuando estaba metido en la Speedford. Veíamos efectos raros, donde los personajes se veían medio deformados, no funcionaban. Y es precisamente porque, de hecho, uno de los encargados de los efectos especiales de esa película, él contaba que llegaba en la mañana y llegaba el ejecutivo y le decía, oye, ¿sabes qué? Hoy día hay que sacar 10 escenas. Y eran 10 escenas de Flash, 10 escenas de Shazam y 10 escenas de Aquaman. Entonces decía que el equipo estaba trabajando a contrarreloj, no tenían tiempo para revisar y tenían que hacer las cosas como estaban, nomás. Entonces, hoy día, claro, mucha gente dice, no, es que no contratan gente medio, creen que no se va a hacer la pega. No, no, no es eso, chiquillo. No es que la gente no se va a hacer la pega. De hecho, lo vamos a conversar en profundidad la próxima semana. Yo voy a mí misma, me voy a someter a un experimento. Voy a tratar de hacer un efecto especial en una hora, en un día, y en cinco días, y a ver cómo me resulta. A veces que alcanzo. Y yo misma me voy a someter al experimento. Y lo voy a demostrar en... Ojalá no... Acanse porque estoy trabajando en su proyecto y por la boca mué el pez. Ya, ya lo dije ya. Ya lo dije ya. Ya me puse a tocar el cuello. Chiquillos. Así que eso es el tema de los efectos especiales. Yo les quiero decir que por eso, cuando ustedes quieran criticar efectos especiales y decir algo, primero pregúntense cuál es el presupuesto que tiene la película. Segundo, revisen quién es el director. Tercero, revisen quién es el que escribió la película. Porque hay otra cosa que muchos críticos de cine cuando dicen... Yo he visto muchos críticos, muchos youtubers que critica películas, y dicen, oye, es que esta película es re mala porque el director vale callampa. Y dicen, ¿en serio que el director vale callampa, viejito? ¿De verdad? ¿Analizaste bien la película? Porque una película no solamente depende del director, depende del equipo de trabajo, depende de que la gente que está trabajando tenga los tiempos adecuados para poder trabajar y hacer un producto decente. Sí, correcto. Y una película principalmente depende de una buena historia. Y la historia, primero llega... A veces el director es productor y también es director. Y también escribe la historia. Pero el director no trabaja solo. Se junta con un montón de otros escritores, escribe la historia entre tres o cuatro personas, la revisan, y luego que esa historia está lista y concisa, se pasa a otro equipo de personas que son cinco o seis personas y la guionizan, la convierten en un guión donde arreglan los diálogos, arreglan bien los personajes, arreglan bien las escenas. Y principalmente el guión sirve para que más tarde ese guión lo conviertan en una storyboard. El storyboard es como viñetas de un cómic, así como cuadritos de un cómic. Y esas cuadritas del cómic permiten... Ese material se entrega a los camarógrafos y al director y se le dice, mira, estos son los planos de cámara, ¿cómo tienen que ser? Para que la narrativa funcione. De ahí el director aplica un poco su creatividad y dice, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto, poner aquí, poner allá, dependiendo de la experiencia del director. Y el equipo lo hace. Por ejemplo, en Jurassic Park, Katrin, Spielberg llama a su equipo, que tiene un equipo, de personas que hacen storyboard, y dice, quiero que ustedes me hagan la propuesta, cada uno, de estas escenas que están marcadas en el guión. Se fueron los tipos, trajeron su propuesta al director, no es que el director le haya dicho, quiero tal cosa. No, ellos trajeron su propuesta y Spielberg dijo, sí o no. Esa también fue una de las grandes ventajas que se hizo de libertad creativa dentro de Jurassic Park. Entonces, chiquillos, si algún día critican una película primero, vean quién la escribió, cuánta gente la escribió, y vean si está el director o no involucrado, y luego critiquen, porque la película depende mucho de una buena historia. Y si esa buena historia, el guión está bien hecho, la película va a ser buena. Y eso, como ustedes lo saben, se pueden meter a la IMBD, que a pesar que está en inglés, es una base de datos muy grande de película, y ahí están los datos de producción de la película. Entonces, ustedes pueden buscar ahí, no sé, a ver, yo les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a buscar Blade Runner. Sí. Blade Runner de los 89. Sí, mira que tú buscas Blade Runner, por eso, el señor de los anillos se ve tan bien armada, porque el productor ejecutivo, el director de efectos especiales, convenció a Peter Jackson que lo dejara a cargo de todos, de todos los departamentos. No quería que hubieran sus departamentos para que cada uno hiciera una cosa. No, dijo, yo me encargo de todos los departamentos para que todos funcionen al unísono. Y por eso funciona el señor de los anillos perfectamente en pantalla. Chiquillos, la IMBD es una base de datos bastante confiable para poder decir, oye, esta película vale la pena verla, no vale la pena verla, porque si ustedes revisan, la IMBD siempre le da un puntaje, 8.1 de 10, 10 el máximo. Cuando una película tiene un puntaje 6, vale la pena verla. Pero si tiene puntaje 5, mejor no la vea, porque es porque la historia es mala, o los efectos malos, o el director vale que llampa, y los escritores también valen que llampa, porque trabajan en conjunto. Entonces, ahí ustedes, chiquillos, tienen que usar el filtro. Y los otros, revisen Rotten Tomatoes, que a pesar que Rotten Tomatoes está coimía, porque a algunos directores le pasan plata por debajo para que hablen bien de la película. Pero la IMBD es un poco más transparente. Y si ustedes revisan este puntaje que está arriba, por ejemplo, Blade Runner tiene un puntaje 8.1. Es una película muy buena. 8.1. Y aquí está el director, Ridley Scott y los escritores. Entonces, ustedes pinchan acá, el director es Hampton, ya, a ver, veamos, y qué ha hecho este compadre. A ver, él escribió Minus Ban, Blade Runner, tiene otras películas más, y ahí ustedes revisan. Entonces, así, es como ustedes pueden, si van a ver una película, primero revisen quiénes son los escritores. Si los escritores son buenos, más o menos, tienen ya un 60% comprobado que la película es relativamente buena. Y lo otro, revisen, luego revisen el director. Porque básicamente el director lo que hace es apegarse a lo que dice el libreto, a lo que dice el guión, a lo que dice la historia. Lo que sí hace el director, principalmente, es poner un poquito de color, darle su estilo. Ahora, hoy día, Disney está optando una política bastante tóxica. En vez de contratar directores de renombre, ustedes se han dado cuenta que han desaparecido del mapa, los directores de renombre. Yo me acuerdo que en los 80 habían directores de renombre, James Cameron, Spielberg, Ridley Scott, y uno decía, no, es que la dirigió Ridley Scott, hay que ir al cine. No, es que la hizo Cameron, no, hay que ir al cine. Pero hoy día eso se acabó. ¿Y por qué ocurre eso? Es porque Disney principalmente y Hollywood hacen las películas, el estudio, porque ya no es como antes que sacaban la película basada en un libro, en un cómic, o en alguna historia por ahí. Ahora no. ¿Qué es lo que hacen? El estudio escribe una historia, si cualquier historia así, X, luego que escribe la historia, dicen, ya sé qué, busquemos un director. Y es como que abren así el cajón donde tienen las tarjetas de los directores y ya este compadre que ha hecho, no, este dirige comerciales, ya, llámalo a él. porque si la película no resulta, Roberto me está poniendo atención. Es que se había ido un poco la imagen, ahí volvió. Es porque está mirando al lado del computador. Ahí volvió. Lo que está hablando el tema de lo que está haciendo hoy día es folio, que es bastante tóxico. Ellos escriben, el estudio escribe la historia, luego la guionizan, y cuando ya tienen el guion listo, dicen, ya, necesitamos un director. Sí. Y buscan a cualquier compadre que tengan ahí el currículum ya en su carpeta, y dicen, ya, este tipo, ¿qué hizo? No ha dirigido comerciales, pero es más o menos, ya, llámalo a él. Y si el tipo no cobra muy caro, lo contratan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la película es mala, el público le ha hecho la culpa al director. No va a decir, no, es que Disney la cagó. Bueno, ahora se está dando vuelta la tortilla y la gente más o menos está entendiendo de que el problema no es solamente el director, sino que son los estudios. Disney, Hollywood. Entonces, es una, es una, digamos, es una metodología bastante tóxica que están tomando principalmente Disney, que Disney, pero hoy está haciendo puras estupideces, ¿no? Yo, yo, no tengo que decir eso. ¿Qué opinas tú, Roberto? Es verdad, hoy en día está la escoba, cada día las producciones cada vez son más malas, pueden inyectar miles miles de dólares, miles, miles, miles de dólares y no funciona. Marvel, por ejemplo, Acolite y un montón de otras producciones más que las que simplemente se van al hoyo porque no, no dan con el ancho lo que quiere ver el espectador. Están también con el puente de la inclusión, también están con el puente de hacer historias que no tienen nada que ver con el canon, se sientan en las bases de todo esto, después dicen que los fans son los tóxicos, no, entonces hay un afán de tratar de colgarse de buenas marcas que han creado íconos como Star Wars, Indiana Jones y otros, entonces simplemente terminan matando la franquicia. Actualmente Indiana Jones no está en Disney, la sacaron, no está en Indiana Jones, la saga original, simplemente la que ellos hicieron. Está en Netflix, si la quieren ver, está en Netflix. Están todas las películas, las tres. No, están todas. Sí, están todas. Yo de hecho el otro día dije, hermano, tú, de todas las películas de la entera, yo la única que no me gusta es El templo de la perdición, o sea, la muestro remata. Es más, se dijo estos días, se anunció que Hollywood se rinde ante los fans y lo que van a hacer es contratar grupos de super fans de cierto, cuál sea más producto, ya sean superhéroes, Star Wars, Señor de los Anillos, lo que sea, que ellos sean los que corrijan esta historia a futuro y de su punto de vista. Veamos si hace tan así. Chiquillos, para ir cerrando el programa de hoy, la diferencia entre las tres cosas, efectos prácticos, BFX, CGI, son simples, los efectos prácticos son aquellos efectos que se crean físicamente en el set de filmación o en el plató, y pueden incluir explosiones reales, maquillaje especial, prótesis, maqueta, decorados, que obviamente son hechos por el artesano, y todo eso se hace en el set de filmación. El ejemplo de Fury Road, la de 2015, que aunque usted no lo crea, la mayoría de las cosas que ocurren son las explosiones de los autos que se han vuelto y todo eso lo hicieron en el momento, lo grabaron ahí, tal cual, y muchas de las agrofaces que ocurrieron lo hicieron ahí. Eso es efectos prácticos. Y por otro lado tenemos los BFX, los efectos visuales, que incluyen una mezcla entre efectos prácticos y efectos digitales, y los efectos digitales se aplican durante la postproducción, que pueden involucrar una mezcla de ambos efectos. Eso lo estamos viendo ahora en la escena de Jurassic Park, que se grabaron los chiquillos y todo el asunto, luego se hicieron los dinos en 3D y en edición se juntaron y se hizo una composición. Y eso permite que los directores puedan expandir un poco las posibilidades de una película, de ir más allá de las leyes físicas y además no arriesgar a los actores posibles accidentes. Correcto. De hecho, hay muchos actores que han sufrido accidentes gravísimos porque no ocupan dobles de acción, como por ejemplo Jackie Chan dicen que toda la escena la usa, la hace él. No, no, no todas. Sí. No todas. Hay escenas que, hay muchas escenas que lo usa un doble porque ya ha terminado bastante machucado en muchas escenas. No sé si tú tienes alguna anécdota que te pueda recordar, Roberto. No, yo he visto un montón de Jackie Chan y al final de todas sus películas siempre muestra parte del rodaje y de la escena y el tipo termina totalmente quebrado. Operación A, por ejemplo, que para el, para la escoba, muchas caídas, locuras. Él dice que sus trofeos no se valoran en Oscar, sino en Guoso Rol. Ahí tiene. Y luego tenemos los CGI, que es una forma de BFX, pero esto está avanzado, que es todo generado digitalmente. Ejemplo de eso es Avatar, El Rey León, Jurassic Park, que fue los primeros que hicieron esto, que fueron los que en Mad Mad Fury y Roar, hicieron una mezcla de las tres cosas. Hicieron CGI, BFX y efectos prácticos. Y eso hace que tengamos producciones increíbles. Duna, por ejemplo, tiene la mezcla de los tres elementos. Sí. Y eso hace que las películas sean increíbles y como dijo George Lucas, hoy día los efectos especiales no son un problema. Hay que tener el dinero para poder pagarlo, las lucas para poder pagarlo, como se dice en Chile. Siempre han sido caros, Catri. O la quita, como dicen los argentinos. ¿Cómo? Sí. Ese siempre ha sido el problema, que han sido caros. Si lo vemos en la historia del cine, siempre han existido la posibilidad de hacer efectos especiales, pero los grandes estudios no quieren colocar dinero en efectos especiales porque no saben si la película va a ser un real éxito o no o un fracaso. Estaban las películas de George Pal, por ejemplo, que eran de alto presupuesto, que podríamos decir que eran como el Spirit y el George Lucas de los años 50 y siempre sus películas no lo graban en los primeros lugares, fueron contados con los dedos de las manos. En cambio, los que eran las llamadas categorías B se llevaban todos los laureles y toda la taquilla y se llenaba de gente. Entonces, no les convenía a los estudios. Una de las grandes películas que está llena de efectos especiales y no tiene nada que ver con el género fantástico es Lo que el viento se llevó. ¿Fuera Sucam? ¿Fuera Sucam también? También. Así que... Yo tengo una lista acá de las películas que han evolucionado o que han marcado evolución de los efectos especiales. La primera es Le Voyage de Andalou, no sé cómo se dice en francés, pero en inglés Voyage to the Moon, en español Viaje a la Luna, que se hizo en el año 1902. Que está basado en dos libros. Está basado en dos libros, el de Julio Verne y el de H.G. Wells. Fundió los dos libros en uno, en una sola historia, que es El Viaje a la Luna. Claro, y fue una de las primeras películas en usar efectos especiales, con trupos de cámaras, dobles de producción y decorados pintados. Luego King Kong, el año 1933, que fue el pionero en usar la técnica de stop motion, donde se acuñó por primera vez en stop motion, educaron miniaturas y efectos prácticos para darle vida al gorila gigante. No, ya venía de antes, que era El Mundo Perdido, The Lost World, del mismo Willis O'Brien, pero la gran, gran película fue King Kong. Buen dato. Luego tenemos 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, donde hicieron una animación gigantesca en efectos prácticos, miniatura y técnica de cámara, que hasta el día de hoy se siguen ocupando. En la madre, en las películas modernas, ciencia ficción. Luego tenemos Star Wars, obviamente, el año 77, George Lucas, donde innovaron y revolucionó el uso de las miniaturas, la maqueta, la stop motion, los efectos ópticos. Y en ese año se estableció un estándar para las películas de ciencia ficción. Luego apareció Superman de movie con Christopher Reeve, que también estableció un estándar y fue la piedra popular de las películas de superhéroes, donde se empezó a ocupar una película que en aquel entonces se llamaba Optics, si no me equivoco, y hoy día se conoce como Stagecraft, que lo ocupan en el Mandalorian, que es para ocupar entornos virtuales que ahora en Mandalorian ocupan Unreal, que yo también lo ocupo, que ocupan set virtuales que se pueden modificar y arreglar en el momento sin necesidad de hacerlo en postproducción y eso hace que se elimine el uso de la pantalla verde. Así, sin más niñas. Luego tenemos el año 82 de Steven Lissberger, Tron, yo diría la segunda película de utilizar CGI de manera así full, representando un mundo digital que fue pionero en tecnología y en efectos visuales en aquel entonces, recuerden que antes estuvo el último de las Starfighter. Sí, pero el mismo director dice que es una cruza de efectos especiales prácticos que la mayoría son efectos prácticos y al final sí, ya empieza a utilizar los primeros efectos especiales tal cual digitales como pionero de todo esto. Luego tenemos Terminator 2 el juicio final, pero antes de decir eso yo voy a mencionar El secreto del abismo. ¿Ustedes acuerdan de esa escena donde sale ese gusanito de agua? El lulo de agua. Ese gusanito de agua así, se acerca y lo mira y... Bueno, esa fue la primera película donde ocuparon el efecto de líquido con reflejos y lo integraron en una escena y eso es completamente CGI y el M. Y el M, exactamente, y eso sentó las bases para lo que vendría después, el año 91 Terminator 2 el juicio final de James Cameron donde nos presentaron un Terminator que era de metal líquido el T-1000 donde en aquel entonces también desafiaron los límites de la tecnología para su época y sentó las bases para lo que vendía más tarde. Uy, toda esta película la vi en el cine, la me había caído y gané. Luego Jurassic Park que hemos estado viendo las imágenes que fue la primera película que combinó efectos prácticos con CGI creando dinosaurios que eran increíblemente realistas. De hecho, esta escena cuando yo la vi en el cine dije, no, estos guanes lo clonaron. Luego, en el año 99 llegaron las hermanas Wachowski donde introducieron un efecto que se llamaba Bullet Time o Tiempo Bala que era un efecto visual que ocupaba cámaras montadas en un sistema circular o media luna donde habían miles de cámaras para congelar un tiempo en un momento y eso se combinaba con CGI y bueno, ahí tenemos escenas como cuando Neo esquiva las balas y le dice Trinity y hace así para atrás y esquiva las balas ¿cómo hace? Luego tenemos el año 2001 El Señor de los Anillos con Peter Jackson donde estableció los nuevos estándares de la combinación de efectos prácticos y CGI con personajes como Gollum Mike Preacher y su propia empresa de efectos especiales ya no es que se llama Wita Digital que fue un día yo trabajé ahí que es mi sueño húmedo donde ahí introducieron a Gollum que fue creado totalmente digital con una tienda en aquel entonces captura de movimiento Motion Capture tiene otro nombre que se llama Performance Capture porque es más correcto y ahí eso fue pionero y sentó las bases para lo que vendría después como el planeta de los simios Avatar con James Cameron que James Cameron creó tecnología única para crear ese mundo virtual con captura de movimientos donde crearon un mundo totalmente digital con personajes hiperrealistas de hecho yo cuando vi Avatar dije esto bueno ¿cómo hicieron esto? El nivel de de 3D espectacular es decir aunque el guion es malo siempre lo he dicho pero a nivel de efectos especiales y 3D wow es otra cosa es que no estamos criticando guion en todo caso si fuera por eso yo criticaría a Duna lo que te comentaba antes cuando empezamos luego apareció Gravity de Alfonso Cuano que es una película que también improvisó muchísimo en lo que es efectos de CGI pero la sensación de efectos de gravedad cero una integración de efectos de personajes en escenas digitales increíbles y yo esa película la he visto miles de veces y no encuentro todavía ningún contorno no sé cómo lo hicieron luego en 2015 llegó más Fury Road dirigido a George Miller que es una función perfecta de efectos prácticos y CGI donde las acrobacias son reales y los efectos digitales hicieron que la película fuera básicamente un mundo subreal hay esa escena donde está esa tormenta gigantesca y yo la vi así como yo la fui a ver al cine y y oh Dios mío luego llegó el Rey León en el 2019 que es CGI hiperrealista requer animales y paisajes de manera que parecen reales que parece un live action son súper bien los animales a pesar de que algunos lo criticaron y dijeron aquí que ya pero yo creo que esas personas que lo vieron parece que nunca vieron King Kong del año treinta y tanto parece que no ni el King Kong de Peter Jackson oye King Kong de Peter Jackson el realismo es wow a otro nivel también y luego tenemos Duna el 2021 de Dennis que conviene efectos especiales con efectos plásticos y CGI en un mundo futurista y que tiene una estética visual que no parece que hubiera CGI y da una sensación de realismo increíble esa película como dijo Roberto tiene un guión de mierda pero los efectos especiales y el mundo y todo lo que hicieron yo así es un manjar de los dioses yo creo que es una película increíble así que bueno aquí me falta mencionar Avatar 2 que mejoró James Cameron la tecnología y llevó las cosas a otro nivel otras películas que han salido yo ayer vi Transformers 1 y es una joya chiquillos vayan a verla porque le ha ido bastante mal en taquilla por ahí alguien vio el Joker no la vayan a ver si la van a ver van bajo su propio riesgo porque es una película terriblemente mala hay algunos que es buena la defienden y quien si yo y la cuestione es que nos falta nos falta hay algunos que están defendiendo hasta el acolite están defendiendo no sé es mala no he visto todavía el Joker sí mala ¿la fuiste a ver? ¿y fuiste a sufrir? fui a sufrir jesucristo chiquillos así que si quieren ver una buena película y apoyarla sobre todo vayan a ver Transformers 1 es una película que vale la pena tiene una historia entretenida divertida si usted como yo que vieron Transformers del 84 donde muere Optimus Prime esta película tiene mucho fanservice la historia es increíblemente buena como una historia de digamos de inicio excelente los personajes son increíbles la voz de Chris Hemsworth como Optimus Prime a mí me paró los pelitos cuando lo escuché hablar y dije esa voz yo la conozco dije yo conozco esa voz y era Chris Hemsworth yo la vi en inglés el doblaje también es muy bueno pero yo la vi en inglés y Alpha Trion es Lauren Finsworth con esa voz que tiene así como que habla de una manera tan así como como un padre es cuando te dice hija pórtese bien haga las cosas haga las tareas cómase la comida no que rabia a su mamá es como eso ya sí así que chiquillos para cerrar el programa vayan a ver Transformers 1 no vean el Joker si la ven bajo su riesgo están advertidos y algo que tú quieras agregar Rolto para nada este es un resumen que hemos hecho sobre la historia y lo afecta a pedirle que es mucho mucho que da para mucho para hablar del tema pero por lo menos ya tienen más o menos una entrada de lo que es lo que pueden ustedes tomar como idea de lo que ha sido esta historia así que disfrútenla y tengan paciencia a la hora de ver estas películas antiguas porque esas son las que generan lo que conocemos hoy en día en efectos así que chiquillos se me cuidan un abrazo un besito la próxima semana vamos a estar criticando Transformers Godzilla Minus One ¿Querías estar conmigo Roberto? no a mi me encantó Minus One lo voy a criticar voy a despedazar los efectos especiales ya voy dale con la fecha y es de que gané ola así que ganó un Oscar no, esa película es muy buena así que chiquillos la próxima semana Godzilla Minus One voy a hablar cómo hicieron los efectos especiales qué tienen que ocupar cuánta gente trabajó y el director de esa película yo con ese compadre me saco el sombrero y eso lo voy a hablar la próxima semana así que un besito grande si me puede chau 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 ch ¡Suscríbete al canal!